Se da la partida de la cuarta del programa, toma la punta Presumido, en el segundo lugar se ubica Coyac, en el tercer puesto Antártico, en el cuarto lugar Antuquito, en el quinto puesto Palacho Ducale, a su costado se ubica Maquena, luego lo hace Berry, Berry Faz, último a 1200, en la punta Marcha Presumido, en el segundo lugar Antártico, en el tercer puesto Antuquito, en el cuarto lugar Palacho Ducale, en el quinto puesto Berry, Berry Faz, en el sexto lugar cerca al grupo se aprecia a Coyac, luego Marcha Maquena, a continuación ha quedado ganando Terno por fuera Mister Jesús, así se van acercando al poste de los 800, en la punta Marcha Presumido, Presumido adelante, segundo Antártico que ataca por fuera, en el tercer puesto ha quedado Antuquito y cuarto Palacho Ducale, en el quinto puesto Berry, Berry Faz, de esta forma ingresan a la recta final, apareció Antártico en la punta, Antártico con dos cuerpos de ventaja, segundo Antuquito, en el tercer puesto Presumido, faltando 250 en la punta Marcha, Antártico, Antártico llevando tres, cuatro cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Antuquito, Antártico adelante, Antártico primero, llega a la meta, segundo Antuquito, tercero Berry Berry Faz, cuarto finaliza Maquena, el quinto lugar en línea, One Century, junto con Palacho Ducale, luego remata Mister Jesús, gana la cuarta carrera del programa el número nueve Antártico, con Mariano Arenas que hace el doblete.